Que no me digan cómo fluir Si estoy tranquila y es el underground el que viene a mí Que Dios no me deje mentir Deje de lado obligaciones para sentarme a escribir Cuentos y supersticiones Porque no todo es calle y limo No diga que está roto el que se destruyó a sí mismo No puedo remendar a todo el que está descocido Perdón si te molesta lo que digo Hoy protejo mi aura La niña de aquí dentro está curada Me debo mil disculpas por haber estado tan desconcentrada Tanta gente da la entrada Lograron que hoy en día haya una muralla blindada La inocencia que te valga Difícil mirar a los ojos sin dejar la retaguardia abandonada Yo no tengo sangre, tengo savia Porque aunque no me rieguen cada vez estoy más linda Como la salvia, yerba mala nunca muere Este linaje es de mujeres Que ya saben lo que quieren Que ganan hasta cuando pierden Y es que en la soledad es cuando la magia sucede El cuerpo físico me atrapa en sus redes Entonces la serenidad hace que me libere Seré iluminada o una mortal cualquiera Lo que sí soy distinta a lo que se ve de afuera No hay rayas en mis paredes No hay defectos en mis poderes Me he moldeado con mil cinceles Perfeccionado tantos saberes De bruja, alquimista, parce ¿Quién me detiene? Somos las niñas poderosas Somos las espinas sin rosas Somos la ortiga, la mandrágora y la congorosa Mis raíces valen por encima de todas las cosas Así mi cimiento se engrosa Ya parezco gata de monte Soy invisible cuando quiero salvaje Pero solo ataco a quien tira primero No quiero que me jodan si me ven tranquila Es que estoy soñando de ojos abiertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.